Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FM NEX y tal cual lo habíamos anunciado, nuestra segunda invitada del día estará ya aquí con nosotros, se trata de Cristina Escobar Presidenta de la Fundación Pangea, Proyecto Artístico Nativo Geoambiental Bienvenida al programa en principio, ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación No, por favor, gracias por haber venido No sé si arrancar por Pangea o por tu historia pero arrancamos por Pangea, ¿qué es Pangea? Sí, que forma parte de mi historia También Pangea es, bueno, es por sobre todas las cosas una juntada de corazón y voluntades para trabajar en este lugar donde fuera de micrófono estábamos hablando que resultó ser el lugar donde los sueños se plasman y se hacen realidad y no solo para mí, sino también para este grupo de gente que hemos elegido esta ciudad porque la mayoría somos, como muchos acá hijos adoptivos de esta ciudad y también tenemos los nacidos y criados aquí Claro, los NIC Los NIC Que entre ellos tengo dos hijos, así que ya soy de acá Yo tenés dos NIC Tengo dos NIC, así que eso me da un sentido de pertenencia muy particular Igual hace, ¿cuánto? ¿20 años? 20 años que estoy en esta ciudad, así que ya puedo decir que soy carlos pacense también Y bueno, Pangea Pangea es, como lo dice su nombre, un proyecto artístico porque el arte nos reunió primero Soy difusora del arte nativo americano desde hace 20 años porque fue aquí donde justamente me encontré a pesar de ser artista plástica antes pero me encontré con la tierra aquí, en Carlos Paz y fue eso lo que transformó mi vida y transformó mis acciones Y bueno, a través de este arte fue que nos juntamos todo este primer grupo de mujeres ahora ya lo integramos, estamos más equilibrados ¿Qué cosa? Las mujeres siempre arrancan con todo Y bueno, pero es nuestra tarea Y es nuestra tarea Pero no es el desmedro de los hombres, sino complementándonos Y así debe ser Porque si no, se produce el desequilibrio Y bueno, nos hemos juntado y por un llamado de la tierra Mira, nosotros íbamos a buscar Arcilla, un lugar maravilloso que tiene Carlos Paz porque tenemos una tierra hermosísima no solo para el paisaje, sino también para el hacer y en ese lugar fue que nos planteamos porque lo vimos muy abandonado, muy sucio y era un vergel, era un paraíso de nuestra montaña y estaba al lado, nuestro, acá nomás y nos empezamos a preguntar qué hacer, por qué estaba así si a nosotros nos estaba siendo tan beneficioso que nos regalaba el material para hacer arte ¿Qué podíamos hacer nosotros para devolver eso? ¿No? Esa generosidad a la tierra Y bueno, ahí nos empezamos a unir a través de este espacio para ver cómo acomodarlo, cómo limpiarlo a quién pertenecía y resultó ser que había sido expropiado por la municipalidad y era una zona, gracias a esta gestión, protegida zona P1 pero que al no realizarse allí actividad estaba siendo totalmente invadida y erosionada por distintas actividades algunas lícitas y otras no tantas y bueno, empezamos a plantearnos esto ¿Qué podíamos hacer? A ver, ¿qué íbamos a hacer nosotros por esto? Y planteamos la propuesta a la municipalidad de una reserva natural con gestión cultural Esa reserva debería servir para proteger ese espacio de estas invasiones porque se tira allí mucha basura era un basurero realmente, ahora está un poquito más limpio se logró cerrar, también gracias a los vecinos y bueno, proponemos eso todavía está en el Consejo hace un año que está durmiendo ahí el plan en el Consejo para hacer esta reserva Debe tener una cama muy cómoda Sí, sí, está muy cómoda pero se está activando dicen que ahora hay como una activación que entramos en un cinturón de fotones no sé qué vamos a ver si es cierto a ver cómo lo podemos activar En general cuando se acercan a época de elecciones se activan Se activan Debe ser ese cinturón Sí, ahí está Bueno, aprovechémoslo Sí, sí Para eso estamos Digo, la movida hay que aprovecharla Hay que aprovecharla Pero si debo ser justa esta gestión y sobre todo desde Ambiente nos ha apoyado muchísimo y hemos podido hacer muchas acciones acompañados por ellos han entendido y hemos complementado algunas de las tareas y hemos podido desarrollarlas Bueno, es esto Es una reserva donde se puedan allí concientizar acerca del cuidado de nuestra montaña de nuestro medio ambiente Esto se dice, ¿no? Pero en realidad yo creo que es el cuidado del hombre es nuestra propia supervivencia porque si perdemos este poquito que nos queda de montaña ¿Qué va a hacer de nosotros? Porque en realidad la tierra se defiende a sí misma No somos tan importantes que vayamos a salvar la tierra Sí, tarde o temprano Que el hombre no lo crea Si el hombre molesta se lo va a sacar de encima Claro que sí Como raza en realidad somos muy débiles La tierra sí nosotros, ¿sabés cómo estaría? Claro Nosotros sí en la tierra Me quiero ver Claro Flotando en el espacio a ver a dónde vamos a parar Y que ahí se defiende Sí, sí Nosotros a veces nos olvidamos, ¿no? Que somos ahí Que la tierra es nuestra nave Y que nos lleva rodando por el universo Nos olvidamos Nos creemos tan, tanto Y bueno, es eso Pangea es generar esta conciencia Este cuidado del hombre Esta recuperación del propósito del hombre Como decían nuestros abuelos americanos Porque también dentro de Pangea Como su nombre lo dice Geoambiental Pero dice artístico nativo Nativo del nativo americano Nosotros lo que proponemos Es abrevar en las culturas ancestrales de América En su cosmovisión En su manera de estar En este planeta Tierra Para aprender de ellos Y ver, a ver ¿Qué podemos traer a este tiempo? ¿Qué no hemos escuchado? Porque desde hace 500 años no escuchamos ¿No? Somos tan poderosos Hemos sometido tanto Tenemos la verdad Y mira cómo nos fue Que ahora se está produciendo esto Que ellos ya lo sabían Que luego de 500 años Su voz iba a ser escuchada de nuevo Bueno, nosotros ofrecemos ser un puente Ser un canal Entre las culturas originarias Y nosotros los Los contemporáneos occidentales A ver Qué podemos aprender y generar Porque ellos están dispuestos A enseñarnos Generar un nuevo espacio Una nueva manera de Pararnos en la Tierra Una nueva manera de encontrarnos Entre nosotros, los hombres Porque, como lo dice también Nuestro nombre Pangea Pangea era la Tierra Antes de ser dividida Cuando era todo por un lado El continente Y por el otro lado el agua ¿No? Esto estamos proponiendo Que no haya fronteras De ningún tipo Entre los hombres Ni entre Ni divisiones Planetarias De propiedades Sobre todo Eso no existe En las culturas ancestrales Americanas Claro, que no entienden El concepto este ¿Cómo la Tierra va a ser de alguien? Exacto Si es de todos Si es de todos Si es la madre Nosotros que hace poco Recién Conversábamos sobre la Pachamama ¿No? Que hicimos la ceremonia En realidad es el pago Nosotros decimos ceremonia Ellos le dicen el pago Porque hay que devolverle A la madre Todo lo que nos da Entonces se hace esto Esto se habla ¿No? Esta historia De que es nuestra madre Y ellos lo sienten así Y por eso cuando te conocen Te dicen hermano Porque somos todos hermanos Vivimos en el mismo planeta No venimos de otro planeta Somos de este planeta Y si la Tierra es nuestra madre Porque nos da todo Somos hermanos todos ¿Por qué empezar a ponernos Distintos nombres? ¿No? Algo que jamás se les ocurriría Pero lo tienen que estar aprendiendo Últimamente Lo están aprendiendo Esto de De propiedad ¿No? No porque se lo crean Sino porque no les queda alternativa Se tienen que defender también Claro Y por esto de entender De que bueno De que ahora a ellos Les corresponde este pedacito Porque el alambre para allá Es del otro Es del otro A un nativo americano Jamás se le ocurriría Poner alambre o metal Sobre la Tierra No era para eso el metal Y por cuestiones muy profundas Que tal vez en otro momento Lo vamos a charlar Pero que tienen que ver Con su cosmovisión Y con el color verdadero ¿No? Entonces para ellos Si existía El concepto de territorio Territorio como Un concepto básico De estar en un lugar Ese lugar en el que El hombre estaba Se desarrollaba Y vivía Y crecía Era su territorio Mientras vivía ahí Mientras vivía ahí No era propietario No era propietario De ningún modo Ahora Los argentinos Somos tan europeos Estamos todo el tiempo Mirándose allá Y a tal punto Que negamos Tener ancestros En estas tierras A veces me río Cuando Colón Descubrió América Bueno Los americanos Lo habían descubierto Hace mucho Vivían ahí De hecho Colón no lo descubrió Ellos Y hasta en las temáticas Uno escucha La conquista del desierto Bueno Dos o tres indígenas Había en ese desierto No era un desierto Unos cuantos miles Unos cuantos miles Lo digo irónicamente Sí, sí, sí Sí No Esto de Creo que Colón Se descubrió a sí mismo Por sobre todas las cosas No descubrió nada Y sí A veces cuando hablamos De reencuentro A veces te encontrás Con algunos que te dicen Bueno, aquello no fue un encuentro Fue una imposición Claro Y sí Pero Pero bueno Un genocidio, ¿no? También se podría decir Un genocidio Fue un genocidio Sigue siendo un genocidio Claro, claro Porque si nosotros elegimos Nosotros elegimos la luz Como eligen los abuelos Que nos están acompañando En esto de aprender Pero eso no nos convierte en ciegos No, ni en sordos El genocidio sigue en toda América Todavía se sigue matando A los nativos Todavía se les sigue sacando Sus tierras Aquellas que se las dieron Unos se las dan Otros vienen y se las quitan Porque de pronto descubren Que hay riquezas ¿No? Y sí, claro que es rico Nada más que tenemos Conceptos diferentes De lo que es riqueza Lo que es abundancia Pero bueno Todavía se sigue Y sí Uno de los mayores genocidios De la humanidad Ha sido la conquista De América Porque fue una conquista Fue una invasión Y así debe ser llamada La civilización de América ¿No? Cuando acá había civilizaciones Tan ricas como las europeas ¿No? Y a veces más No, no, más Más Y más antiguas Cosa que también se va a poner En discusión Indudablemente Nosotros tenemos una educación Totalmente eurocéntrica ¿No? Sí, sí Bueno, nosotros aquí en América Fuimos educados Sobre todo a Argentina Sí, a Argentina especialmente A Argentina especialmente Pero otros países tienen No, y otros también También Pero me parece que Argentina Debe ser de los peores ¿No? Creo que los que miran Para el río de la plata Es por el puerto No sé Sí Europa era nuestro Nuestro lucero ¿No? Allí Nos olvidamos Incluso Yo que vengo de las artes Por ejemplo En la Universidad de Bellas Artes Se te enseña Europa Primero ¿No? Europa como La Banasea Universal Y lo americano queda allí Después Queda después Es muy Es difícil encontrar Ahora se está revirtiendo un poco Y tiene que ser muy específico Que te enseñan el arte nativo americano Y por eso yo digo Que esta ciudad maravillosa Me dio esa posibilidad Porque había quedado pendiente Y pude encontrarme aquí Con un dictado De la Universidad de Catamarca De justamente De culturas precolombinas Y aquí es donde pude aprender Y encontrarme con América Y a partir de ahí Mira todo lo que se armó Tiene un par de proyectos Muy interesantes O unos cuantos Pero digo Un par de los que podemos hablar ahora Uno es en la escuela intercultural bilingüe Así es La escuela intercultural bilingüe Que en estos meses Ha ido mutando También acompañada por los abuelos Sobre todo de aquí De la comunidad Ticas Con Aldo Gómez Y de la ciudad sagrada De Los Quilmes Aldo y Guaira Y Antonio, perdón Ando Guaira y Antonio Caro De la ciudad de Los Quilmes Ellos nos están transmitiendo Lo que es la cultura Y de la ciudad de Los Quilmes Y Aldo con la comunidad Ticas La parte de territorio Que es Comechingó Así que realmente Esta escuela Que ahora se transforma En pluricultural Porque esa es la nueva definición Que los pueblos americanos Están adoptando Aceptar la pluriculturalidad De esta América maravillosa Y nosotros estamos incorporando Algo nuevo Que es por lo que vamos Que es la gestión social Entonces va a ser una escuela Pluricultural de gestión social En la Argentina Existen tres formas de educación La educación pública De gestión estatal Que es la que todos conocemos Como escuela pública La escuela pública De gestión privada Que es aquella que nosotros Conocemos como privada Y la escuela pública De gestión social Que fue homologada En el año 2006 Fue generada por Néstor Kirchner Justamente Y que va a englobar A todas estas experiencias Educativas diferentes Llevadas adelante Por grupos de padres Por ONGs Que son Hoy en día Se las llaman alternativas ¿No? Pero en realidad Son gestiones privadas Gestiones de voluntades Que están buscando Una alternativa diferente Porque se creen Cosas diferentes Sobre todo en la forma No estamos nosotros Planteando tanto el contenido Como la forma La forma en que se trata El joven La forma en que se le da La oportunidad De ser De decir ¿No es cierto? Escucharlos Y bueno Estamos por ello La provincia de Córdoba En muchas gestiones Tanto en Nación Como en Provincia La provincia de Córdoba Todavía no está adherida A esta ley Pero la última noticia Que tenemos Del Ministerio de Córdoba Que nos han hecho saber Es que Cuando nació en reglamente Esta ley Córdoba se va a adherir Por lo tanto Es una puertita abierta No es un no Así que ¿Por qué nosotros Queremos que sea Una escuela pública De gestión social? Porque queremos nosotros Sí Decidir Cuál va a ser la forma La cantidad de alumnos Cuáles van a ser Los que Van a dictar las clases Que son profesores Matriculados Pero acompañados Por idóneos Que van a dictar Los talleres Y los profesores Van a dictar Las materias Que el Ministerio Está exigiendo Nosotros vamos a cumplir Con esos requisitos Pero vamos por ello Porque Se va a salir Con un título oficial Exactamente Porque nosotros Queremos que nuestros hijos Tengan ese título En la misma oportunidad Y que esto genere Y abra una puerta Para toda esta cantidad De experiencias educativas Que están sucediendo No que son proyectos Que están sucediendo Desde hace años No hablemos en Argentina Donde son cientos de miles Hablemos de Córdoba Donde hay más de 2.000 chicos Que están fuera Del sistema educativo Y quedan fuera Porque como O estás en la escuela pública O en la escuela privada Están quedando fuera Y después tienen que homologar Su título Rendir Y una serie de circunstancias Que les trae aparejado Un montón de problemas El otro día Creo que esta semana El diario La Nación Publicaba una nota Precisamente de la gente Que ha decidido Que sus hijos No vayan a la educación tradicional Y los cría en sus casas A través de otro sistema Y después homologa Lo que aprenden Así es Así es Bueno Nosotros estamos Queriendo hacer este intento Porque está en la ley Si fue creada Entonces ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no utilizar Esa herramienta que nos está dando? Claro ¿Hay antecedentes en otras? Digo, no acá O en otras provincias En otras provincias Sí, en Mendoza En Río Negro Ahora fue en Entre Ríos Y me dijeron Que hay una experiencia Que fue promulgada En el Chaco Pero en una comunidad nativa Así que Bueno, hay experiencia ¿Y con qué se arrancaría? ¿Con primaria? ¿Con secundaria? No, con secundaria Nuestra propuesta es secundaria Porque para nuestra ciudad Hemos nosotros hecho un testeo Que de ahí surge Pero en realidad surge La inquietud desde la necesidad Aquí hay escuelas primarias Que están haciendo Un trabajo maravilloso Con los chicos Donde se están abriendo Y realmente Esto En realidad va a favor De los docentes Y no en contra Porque hacen un trabajo Fantástico En lo primario Pero cuando llega el momento De pasar a la secundaria Todo ese trabajo Que se ha hecho de talleres De trabajar de una manera Más participativa De los chicos Y justo a la edad De la adolescencia Debido a A la cantidad de alumnos Y a la manera En que se dictan las clases Se cortan la secundaria ¿No es cierto? Y de pronto Se ponen 40 niños 40 jóvenes No niños Jóvenes Con todo lo que Significa toda esa energía De la juventud 40 jóvenes Que tienen que estar Quietos Escuchando a un profesor Durante 40 minutos Lo que es Imposible ¿No? Nosotros Bueno, ya sabemos Todos los problemas Que hay en En la educación No solo pública También privada Porque debemos decirlo No es solamente lo público Creo que es un sistema Que ya está Terminando como todos los ciclos Hay ciclos Para las cosas Porque la naturaleza Y en el universo Se maneja por ciclos A mi me parece Que este es un ciclo Que está terminado Que incluso Desde dentro De las mismas escuelas Los docentes Lo están planteando Están planteando Me da la sensación El mundo cambió Y la escuela Parece que no se entera Claro Y los docentes Están necesitando También un respiro Una forma diferente De tener poder ellos Dar clases Porque también Les está haciendo mal A los docentes No solo a los jóvenes Así que nuestro planteo Fue Así como lo dice Nuestra fundación Abrevar a las culturas ancestrales Y allí nos fuimos A preguntarle a los abuelos Porque hemos ido En la Pachamama Una de nuestras actividades Fue llevar A estos abuelos A las escuelas secundarias Públicas De la zona No solo de Carlos Paz La experiencia fue maravillosa Maravillosa Entonces nosotros Le preguntábamos a los abuelos ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están desganados? ¿Por qué no tienen ganas? Hay una gran deserción escolar ¿Qué está pasando? Y entonces Nos dicen Es que esta escuela No es para los jóvenes Les hace mal Los jóvenes No tienen que estar quietos Tienen que estar haciendo cosas Tienen que estar moviéndose Tienen que estar trabajando Claro Y cuando trabajan Aprenden Tienen que estar haciendo Dicen Mirá ¿Qué hacen los chicos Ahí tirados con el celular? O fumando Están haciendo nada Y su cabeza Y su energía Se dispara Para cualquier lado Tienen que estar haciendo Su cuerpo Pide acción Para desarrollarse Para crecer No estar sentadito No estar sentadito Detrás de un pupitre Exacto No pueden Ahora esto es de sentido común Pero Es sentido común Yo tengo adolescentes Tengo adolescentes Viejitos Y realmente pedirle Quedate quietos Es complicado Está bueno Que no se queden quietos Si es la edad De moverse ¿Por qué se van a quedar quietos? ¿No? Es que daría la sensación De que la educación Está planteada Para adoctrinar a la gente ¿No? Para que los chicos Entiendan Bueno Cuando crezcas Tenés que seguir las reglas También ¿No? Y no salirte de los cánones Y seguir todos los mandatos Que implica la sociedad De lo que se debe hacer ¿No? Así es Así es Es que Bueno Nos meteríamos En una discusión Pero Yo creo que todo Responde a un sistema ¿No? Responde a un Plan estratégico Y Bueno Nosotros venimos A plantear otro plan Estratégico Para los jóvenes Sí O por lo menos Dar una opción A aquellos padres Que quieran otra cosa Para sus hijos Una opción No vamos en contra de nada Si no estamos Queremos generar Una alternativa Entonces Lo que nosotros decimos Es Bueno Ofrecemos Cinco talleres En esos talleres Que van a estar dados Por capacitadores Idóneos De cada De cada uno De esos talleres ¿Talleres de qué? Talleres vamos a tener De construcción En permacultura Donde bueno Obviamente Se va a hablar De las energías alternativas De formas de construcción Alternativas diferentes Con reciclado Con adobe Con energía solar Bueno Con todo lo que ahora Está siendo también Mirado ¿No? Y aceptado Ya Este Huerta y vivero Ahí va a estar la comida Hablamos de la habitación Ahora hablamos de la comida Cómo proveérnosla Cómo producirla La comida ¿No? Que no sale de un supermercado Sale de la tierra La comida Que aprendan eso Que no sale de la góndola Así es Y muchos no saben eso No viene en plástico No No viene en plástico Y el sabor es diferente Sin duda No Y el sabor es diferente Después vamos a tener Por supuesto La música No puede estar exento El joven De la música De la danza ¿No? Tiene que estar Forma parte de su vida Bueno Después vamos a tener Un taller De cerámica Donde van a aprender A hacer sus utilitarios ¿No? Sus cuencos Sus ollas Para cocinar El telar Para aprender a hacer su ropa Y entender De dónde viene De dónde proviene El helado Y Bueno Me estoy olvidando De algunos seguramente Que no me lo acuerdo En este momento Carpintería Gracias Juan Menos mal que vino con Juan que va a ser Uno de los primeros alumnos También No está apareciendo la cámara Así que vamos a girarla Un poquito Sí Ahí está Porque es de los jóvenes Ahí está Para que Juan aparezca También Así es Que es el gestor También de esta escuela Juan y sus compañeros Y Y un grupo ya De familias Porque esto No es una cuestión De De que nosotros Estamos haciendo una escuela Pangea no está haciendo nada Pangea está invitando A las familias A que la Hagamos juntos A que juntos Y juntos con los chicos Preguntándole ¿Qué les pasa? ¿Cuáles son sus intereses? La vamos armando Y seguramente Va a ir cambiando Seguramente Va a sufrir algunas transformaciones En el En el En esto del hacer ¿No? Ahora qué loco esto ¿No? De preguntarle a los chicos ¿Qué te gustaría hacer? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué te gusta? Es revolucionario casi Extremista Te diría Ahora, yo te escucho vos ¿No? Los chicos que salieron de ahí Aparte de los conocimientos Tradicionales Digamos Sabrían Hacerse su propia casa Alimentarse Por su propia cuenta Vestirse por su propia cuenta Y tener utensilios Que seguramente Pueden ser vendidos Ser autónomos Ser autosustentables Y eso ¿Y eso qué nos da? La libertad Vamos Queremos ser Y darle a nuestros hijos La herramienta De la libertad Y de la autosustentabilidad Libertad de pensamiento Tal vez nunca puedan Nunca hagan No necesiten hacerse su casa Ni sembrar su comida Pero que no se puedan hacer Pero el hecho de saberlo hacer De saber que se puede De saber que ellos no adolecen de nada Simplemente están aprendiendo Nuestra misión Bueno, yo ya tengo unas cuantas Cuantas canas Por haber transitado antes Es transmitirle eso Que es lo que yo aprendí Y seguramente lo van a innovar Y lo van a hacer mejor ¿No? Y esa es hermosa Porque esa es la vida Claro Esa es la vida Que los que vienen No superen, ¿no? Así es Y sean mejores que nosotros El tema de la huerta orgánica ¿Cómo andas? Ay, el tema de la huerta Está re linda Ahí estamos pidiendo más manos Porque de pronto crece Como creció Pangea Y como crece todo Y de pronto las manos son pocas ¿Dónde está la huerta? La huerta está en Oscar Wilde 50 Estamos justo frente a los bomberos La parte de la huerta da a los bomberos Así que en cualquier momento Le pedimos a los bomberos Que nos ríen a la huerta Barrio La Cuesta Barrio La Cuesta Y queremos ahora empezar con el vivero Empezar con nuestro vivero De plantas nativas Tanto árboles como aromáticas Y bueno Lo queremos empezar ahora Para que ya después Lo continúan los chicos ¿No? Ellos van a hacer su tarea Está bien La idea aparte de que aprendan Y demás ¿Es comercializar esto? Sí La idea es comercializarla La idea es que sea Que la escuela sea autosustentable ¿Está muy lejos de eso? O ya Estamos Empezando recién La escuela está en gestación Por eso digo que estamos invitando Ya somos un grupo de familias Somos más de 10 familias En secundaria Y se está gestando Guagua Que es el jardincito Así que se viene la nueva generación Así que somos más de 10 familias Porque está en la familia de los chiquititos Y si gestan en jardín Y gestan secundaria Van a tener que hacer primaria Y sí No va a quedar más remedio Ya va a venir todo Es lo que digo Es la vida ¿Qué necesitan, Cristina? Por el momento Lo que necesitamos Más que nada Es estas manos Y estos corazones Y voluntades Así que los invitamos A participar Nos reunimos todos los viernes Este viernes Les voy a hacer Una invitación especial Que aparte de reunión Va a ser La inauguración De lo que nosotros También queremos Que va a formar parte De esta autosustentabilidad Y lugar de encuentro Que es el Mercadito Pangea Creemos que Nosotros cuando viajamos Por América Lo que nos encanta Son los mercados Y es a donde vamos Porque por ahí Pasa la vida del lugar Todo lo que se hace En un lugar Bueno Nosotros queremos Hacer esto Aquí en Carlos Paz Tener un espacio Donde esté El hacer De este lugar Y donde estén Los productores De este lugar Así que Para hacer Un consumo Y un intercambio Más justo Y más consciente Así que este viernes Vamos a comenzar Vamos a comenzar Con el Mercadito Con lo que ya hemos convocado Y con los nuevos Que se quieran sumar Y queremos que crezca Y va a haber amigos Que son músicos Y van a hacer un poco de música La gente va a poder ir y comprar Van a poder venir y comprar Y van a poder venir a tomar mates Y a compartir tortos ¿Qué se va a vender? Y se va a vender Tenemos Por un lado Tenemos la oportunidad De la feria americana Que se conoce ya todos Que es esta oportunidad De reciclar La ropa Y comprar No ropa Eso también tiene que ver Con el consumo Quebrar un poco Con esto De que todo tiene que ser Nuevo de marca Y ya no me sirve más Y lo descarto Y recuperando Lo que no me sirve A mí te puede servir a vos Es así Y aparte de eso De lo que es usado No solamente ropa Sino también hay A veces hay Nos traen muebles Y distintas cosas Que ya otros Personas no les sirve Y le puede servir a otros Pero también van a encontrar Una parte de vivero Así que también van a poder Llevarse plantas y semillas También tenemos algo De ropa de diseño De artesanos de diseño De la zona Tenemos también Bueno, cerámica Tenemos tejido También va a haber Instrumentos musicales Bueno Ahí se van acercando Saumerios Estoy haciendo memoria De quiénes son los que van a estar Y se pueden ir sumando Aquellos que escuchen La nota Así es Está abierto Para todo aquel Que quiera participar También de productos De huerta Y también productos secos Es decir, también Está abierto Sobre todo Los productores Lo que queremos Acercar el Sino intermediario Del producto Al público Y me imagino El requisito Que sea orgánico Natural Así es Esa es la idea Yo te contaba Que vengo de Buenos Aires Allá funciona en San Fernando Y ahora en Vicente López Sabe la tierra Precisamente con esta idea De que los productores Vayan directo Para mi gusto Eso es un poco caro Sabe la tierra Ojalá que ustedes puedan conseguir Ojalá lo consigamos Es verdad Precios más accesibles Que a veces es entendible Que aquello que es orgánico Que es natural Y con esfuerzo Mucho esfuerzo A veces es un poquito más caro Pero es más sano Y el esfuerzo es mucho El esfuerzo es mucho Pero es más sano Y la diferencia se siente Pero si la idea es De última se lo ahorran en remedio Así es Es que como dicen También los abuelos Tu comida es tu remedio Claro Entonces Si te alimentas sano No vas a estar enfermo Que eso también forma parte De aprender a curarse naturalmente Sobre todo comiendo bien Es otra de las talleres Y de la parte que va a ser Aprendida por los chicos de Naive Fantástico Me encanta Me encanta el proyecto Entonces la invitación Es este viernes A 17 horas Ahí en Alpa Sumag En Oscar Wilde 50 Así es En la fundación Yo estaba pensando Ustedes están en la calle Oscar Wilde Oscar Wilde decía Tuve una educación perfecta Hasta que me la interrumpió la escuela Mirá que fantástico Lo que decía Oscar Wilde Nada es casual Nada es casual Así es Muchas gracias Rubén No, por favor Les va a encantar a mis compañeras Que están escuchando esto Les va a encantar Muy bien Bueno Y Cristina Mandemos todos los chivos posibles A aquellos que se quieran acercar Más allá de esta invitación del viernes ¿Cómo se acercan a Pangea? ¿Cómo se puede colaborar? ¿De qué manera lo hacen? Ahí está La dirección Entonces ya está Oscar Wilde Oscar Wilde No Wilde Oeste Como les suelen decir acá 50 En el barrio de la Cuesta Estamos detrás del restaurante A mi pa Que todo el mundo conoce De paso le mandamos un chivito A mi vecino En el medio de ese bosque maravilloso Que yo digo que pronto Tendría que ser declarado De interés municipal Porque es un bosque Que queda un poco ya En esta ciudad Pero bueno Nada Es una locura mía Ni siquiera es miño el terreno Así que el dueño seguramente Se va a enojar conmigo Pero bueno Y a través del mail Pangeaes Arroba hotmail.com Está bien ¿El Facebook? El Facebook Comunidad Pangea Y el teléfono 155-79641 Perfecto 155-79641 Así vamos a estar Para atenderlos Y para recibir Cualquier sugerencia Ayuda Que nos hacen falta Porque realmente es así Hay un proyecto Bueno Muy lindo Que pronto va a salir Esto del parque Estoy segura Así que ahí también Va a haber Un hermoso espacio Para poder disfrutar Y trabajar Todos Porque así es Es para todos Esto de la comunidad ¿No? Esto del trabajo En común unión Es algo que es De un trabajo Contante y continuo Todos los días Tenemos tan metido El individualismo Y el yo Que nos sale Todo el tiempo ¿No? Y pensar Y repensarnos En nosotros Que cada vez Vibre más Ese nosotros Es maravilloso Así que nada De lo que estamos Haciendo Es para Para el yo Cuando un entrevistado Dice Perdón Hablé mucho Es un placer Para el periodista Que del otro lado Hay alguien hablando Lo peor que puede pasarle A un periodista Que del otro lado Se queden callados Así que Un verdadero placer Cristina Escobar De la Fundación Pangea Proyecto Artístico Nativo Geoambiental Estuvimos charlando aquí De la Fundación Pangea